¿Listo para la aventura? 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 El cavernícola se acercó al fuego que desconocía y entonces prende su antorcha. Se lleva el fuego para su aldea. Ahora, para que prenda, tenemos que ayudarlo diciendo... Bien, el juego se creó y se compartió. ¿Y cómo se dice? ¡Listo para la aventura! ¡Listo para la aventura! ¡Listo para la aventura! ¡Listo para la aventura!